7 de la mañana, 22 minutos, el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, licenciado Martín Sánchez, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Preocupado por la situación financiera por la cual atraviesa la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, de hecho las autoridades, las principales autoridades, tanto de la ciudad de Cuenca como de la provincia de la SUAI, han hecho su pronunciamiento sobre este tema. ¿Y cuál es realmente, y usted como presidente de la institución en la SUAI, cuál realmente es el estado financiero de la institución? Bueno, en la SUAI nos hemos unido precisamente para defender y pedir que se defiendan nuestros derechos, cumplan con nuestros derechos culturales, que en este caso tienen que ver directamente con la asignación de los recursos presupuestarios que lo hace el Estado Central a través de la Casa de la Cultura Sede Nacional. En ese sentido lo que ocurre es que la Sede Nacional no cumple o ha incumplido durante estos dos años y medio, lo que es la Ley Orgánica de Cultura que apareció en diciembre de 2016. El incumplimiento a la ley, específicamente a la 19ª transitoria, que tiene que ver con la creación del núcleo de Pichincha, al artículo 161 de la ley y al artículo 140 del reglamento de la ley, hace que simplemente se sigan asignando los presupuestos de manera discrecional, concentrándose más del 50% del presupuesto en la provincia de Pichincha, entre la Sede Nacional y el núcleo de Pichincha, siendo nosotros como provincia, la provincia que ha apostado históricamente a la cultura del Ecuador, a la ciencia, a la tecnología, a las artes, recibe menos del 4.5%. Estamos hablando que hemos dosilado entre el 4.22% y el 4.25%, 4.30% en estos últimos tres años. Lo cual no nos permite cubrir con la demanda cultural que tiene la provincia de la Sede, que tiene la ciudad de Cuenca, y no solo es eso, sino que es, además, nosotros somos el único núcleo provincial con una infraestructura que sostener, como es el edificio que todos conocen aquí en el centro de la ciudad, un edificio de casi 12.000 metros cuadrados, con el teatro más, con mayor aforo de la región, como es el Teatro de la Casa de la Cultura, con 1.200 pesos de aforo, más grande inclusive que el mismo Benjamin Carrion de Loja, que tiene capacidad para 920, con un sitio patrimonial que guarda la cultura, las tres culturas que han pasado por nuestro territorio, como es la Cañari, la Inca y el Aposta Español, que está cerrado, que está abandonado porque no existen los recursos presupuestarios, pese a que durante estos dos años y medio de gestión se le ha exigido a la Sede Nacional que dé cumplimiento a la ley. Aquí hay una violación flagrante de la ley y eso es lo que estamos pidiendo, que se cumpla la ley y que nos llegue la asignación que en este momento está siendo retenida y utilizada por la Sede Nacional en la provincia de Pichincha. ¿Desde cuándo vienen con este problema, licenciado? Mira, los presupuestos, la diferencia presupuestaria entre la Sede Nacional anterior, llamada Casa Matriz, y el Núcleo de la Suez, siempre ha sido abismal. Por ejemplo, para tener una idea, en este momento, son 8 millones y medio de dólares lo que se está quedando este rato en la sede, mientras que acá nosotros tenemos un presupuesto que llega a los 690 mil, sin contar los recortes que han ocurrido en la transición de este año. Entonces, ¿cómo manejamos toda la infraestructura que tenemos con ese recurso? ¿Cómo llegamos a hacer actuación? Sí, pero mi pregunta era, ¿desde cuándo vienen ustedes con este problema? O sea, ¿hace un año, dos años, diez años? O sea... Este tema se da a partir del 31 de diciembre de 2016, llevamos dos años y medio con la progresión a la nueva ley orgánica de cultura. Ya. Y eso ha generado, entonces, situaciones como la que usted señala desde el punto de vista económico, por cifras, lo que le está correspondiendo al Núcleo de la Suez, que no debería ser. Que no tiene que ser así. Como te mencionaba, tener un museo de sitio, un sitio arqueológico cerrado, sin poder dar atención al público, y un franco proceso de deterioro, porque no existe la asignación presupuestaria, eso viola todas las normas constitucionales, eso viola todas las normas, además del manejo y el resguardo del patrimonio. Eso está atacando directamente a la provincia de la Suez, porque estamos perdiendo un espacio importante, un espacio, además, que es de activación económica, porque eso fomenta y genera el turismo en torno a la zona. Por mencionarte, por ejemplo, datos. Yo tengo una persona en el Núcleo de la Suez, en nómina, para todo lo que es el manejo de museos, mientras que en sede nacional superan las 30 personas. Para el manejo de las salas y teatros, tengo dos personas. En Quito se superan las 72 personas. Esas son las cifras, esos son los datos que tenemos. Frente a eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Exigir por la vía legal, exigir además en las juntas plenarias de la Casa de la Cultura, permanentemente notificar al señor presidente que está violando la Ley Orgánica de Cultura y no hemos tenido respuesta. Entonces llega el momento de que la provincia se une. Yo siempre he dicho, la cultura nos vuelve críticos, la cultura siempre nos permite evaluar las realidades desde diferentes puntos de vista. Y en ese sentido también la cultura nos une. Y eso fue lo que pasó este día lunes. Alcalde, prefectura, las cámaras, las universidades, los actores y gestores culturales, nosotros como Casa de la Cultura, simplemente exigiéndose de cumplimiento a la ley. No estamos pidiendo en este momento al Estado central de más recursos a la cultura, sino que se cumpla la ley. Es decir, ¿cuánto le correspondería realmente recibir a la Casa de la Cultura Núcleo de la Suez? Nosotros en este momento, en el peor de los casos, deberíamos estar bulliando el millón de dólares de presupuesto. Y reciben 600 mil dólares, más o menos. 690 mil dólares este año que además nos han ido a reducir. ¿Se han tenido que reducir el personal, Martín? Claro que tuvimos que tener una reducción de personal a inicios de este año. Y mira, pese a esta realidad, se pretende crear 88 partidas a nivel nacional, de las cuales casi 50 nuevamente se quedan en la provincia de Pichincha. Porque como incumplen la 19ª transitoria, y eso implica el incumplimiento también a los artículos 150 y 151 de la ley, en los cuales norman nuestras competencias, la Sede Nacional debe ser una instancia que ya no hace cultura. Ellos están encargados de la planificación, regulación y control de nosotros, los duques provinciales. Y somos nosotros quienes tenemos la competencia para realizar las diferentes actividades de fomento y de trabajo en el tema cultural. La Casa de la Cultura es a nivel... la Sede a nivel nacional está en Quito, pero tiene núcleo Pichincha, ¿verdad? Y tiene aparte el núcleo de Pichincha. Entonces, tú tienes ahí que aparte el núcleo tiene para este año un presupuesto de 800 mil dólares. Ya. Que es más que lo que tenemos igual nosotros. Sumado a lo de la Sede, tú tienes... Y ahí tienes cosas muy graves, como por ejemplo, a la Fundación Hachigua, que es una entidad privada, se le dan 200 mil dólares del presupuesto de la Casa de la Cultura anualmente. Para esa institución privada. Y es una fundación privada. El fondo que tenemos en el Azor para fomento, después de pagar todos los gastos que implica el mantenerse el edificio, me quedan menos de 80 mil dólares. Y una fundación privada recibe una asignación anual por parte de la Casa de la Cultura de 200 mil dólares. Ojo, eso está prohibido en la Constitución, pero por asignaciones presupuestarias. Entonces, hay una violación flagrante a todas las normas constitucionales. En el tema de talento humano, nuevamente, por ejemplo, otra violación a nuestros derechos, en Nuevo Orgánico Funcional la Sede propuso e hizo aprobar que los azuayos no podemos tener una remuneración de SP6 y de SP7. Eso se reserva únicamente para la Sede Nacional. Es decir, la formación que recibimos nosotros en Cuenca, la formación de nuestras universidades de Cuenca, de la Azuay, la Católica, la Politécnica Salesiana de Cuenca, vale menos que la formación que se recibe en Quito. El trabajo que yo realizo aquí vale menos. Es decir, somos ecuatorianos de segunda categoría. Eso es lo que se está colocando. Es decir, a la Azuay, inclusive, se le vulnera esos derechos de poder acceder a las remuneraciones justas. Martín, ¿están al día con las asignaciones que les corresponde a la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay o no? Sí. En temas de la asignación no hemos tenido problema en el presupuesto que se nos ha asignado, porque eso ya lo hace desde finanzas. Tras este pronunciamiento oficial de las autoridades junto con ustedes como Casa de la Cultura el día lunes ante la situación financiera, ¿qué sigue después? Porque, ok, hacen el reclamo o hacen el planteamiento de decir, señores, por favor, no dejen de atender a la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay, pero ¿después qué? Mira, hay tres acciones. La primera que se dio ya la semana pasada, y quiero agradecer públicamente precisamente a la asamblea Luz de Escuesta, a Cristóbal Lloreda, a la asamblea Luz de Solís, que asumieron la causa inmediatamente, les pusimos los documentos sobre sus escritorios, pidieron el cambio del orden del día, y como tú sabes, celebraron 102 votos en la asamblea nacional para que comparezca el señor ministro de Cultura, que es el encargado de regir el sistema nacional de cultura, el presidente nacional de la Casa de la Cultura, el señor Camilo Restrepo, que es quien está fomentando el incumplimiento a la ley y quien está violentando los derechos de la provincia, y también, bueno, se invitó a Joaquín Moscoso, el editor del INPC. La segunda acción lo hicimos este día lunes después de la rueda de prensa, que fue poner una acción de protección. Aquí quiero invitar a todos los sectores de la ciudad, porque la cultura la hacemos y somos todos, a que puedan unirse como amigos de la corte, como los de Amicus Curae, presentando sus escritos ante la corte aquí en el Azuay, para que este día viernes a las 3 de la tarde va a ser ya la audiencia de juzgamiento de esta acción de protección frente a la vulneración de nuestros derechos. Porque, ojo, el hecho que nosotros no tengamos los recursos para trabajar con el sector cultural y a quien beneficiamos, la asociación pública, beneficia a la ciudadanía en general. Entonces, más bien, invitarles a que se puedan sumar a esto a través de, simplemente, cartas de adhesión, cartas manifestando cómo se violentan nuestros derechos y que nos acompañe toda la ciudadanía. Los sectores culturales, el día viernes a las 3 de la tarde, en la corte, para que poder tener esta audiencia. Conocer la resolución. Y la siguiente acción que hemos planteado ya es un tema en Contraloría. Lamentablemente sabemos que Contraloría puede hacerlo en 6 años, tiene hasta 6 años para atender nuestro pedido. Y luego también una acción de incumplimiento frente a la corte constitucional, dado que aquí hay una violación permanente a la ley. El 252 de la Constitución es claro. Ningún funcionario público deja de tener responsabilidad por las acciones o omisiones que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. En este caso, hay esos dos temas. Martín, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes es muy importante para la cultura la presencia de medios como ustedes. Por eso las puertas siempre van a estar abiertas. Muchas gracias. Gracias, Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núclea de la SUA y 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos con más información. No se vayan.